La Fiesta de Retales 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 A la puerta, a la de fuera. sin querer noticias nada Sólo que el mundo no me iba a cruzar hasta el día de la curción final yo, 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 yo como un Всё y esto de la curción final de la curción final y lo que el mundo no era y lo que el mundo no era un gran saludo y lo que el mundo no era tan grande y lo que el mundo no era como un gran saludo ¡Gracias! 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 ¡Hala siguiente tema! Pues teníamos en la sorpresa preparada. ¡Por favor, Michelle Alberto Hernández! Un buen amigo mío han hecho mucho dibujo Un aplauso para Alberto! El siguiente tema se llama ¡Loca puta! El siguiente tema se llama ¡Loca puta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y os eco con el supuesto! ¡Daniel Campola, el piano! Música 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 Música